Nos quedamos en España, específicamente en Sevilla, para hablar de lo que sucedió en una panadería con un hombre atrincherado que estaba armado. Máxima atención la que se vivió allí en el local. La policía de España arrestó a un hombre que se había atrincherado con un arma en una panadería en la calle Estrella Canopus, en el barrio de Pino Montano de Sevilla. Tras más de tres horas, los agentes arrestaron a esta persona que, según un aviso recibido por emergencias 112, habría entrado en una panadería del barrio y habría expulsado de esta a la empleada empuñando un arma. El operativo que la Policía Nacional desplegó en dicha vía estuvo conformado por casi 40 agentes armados y protegidos con chalecos antibalas que se encuentran distribuidos por toda la calle. Al parecer, este hombre atrincherado había discutido minutos antes con el casero de la vivienda en la que habita y, arma en mano, lo amenazó en el portal de la casa y a escasos metros del establecimiento en el que se encuentra sin intención de salir. De ese momento, fueron testigos varias personas que se encontraron en la calle Estrella Canopus de Sevilla, en la barriada de Pino Montano. Estrella Canopus de Sevilla